En el día de hoy, Yel ha tomado la decisión a partir de sus resultados que les ha permitido, a partir de este plan de desarrollo de Vaca Muerta, disminuir en más de un 50% los costos avanzando en eficiencia y en productividad respecto a los números iniciales con los cuales contábamos hace 3 años cuando nos conocíamos y visitábamos la sede central de Yel en Houston, ha tomado la decisión de pasar estas 3 áreas, Cruz de Lorena, Sierra Blanca y Corea y Amargo Sur-Oeste a desarrollo masivo. Así que agradecerle esta nueva decisión de confianza en la provincia de Neuquén, una provincia que tiene estabilidad y continuidad política e institucional y eso afianza, garantiza y promueve la seguridad jurídica y económica haciendo de Neuquén por segundo año consecutivo la provincia en la cual más inversiones se reciben, más inversiones que generan desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo laboral y sin lugar a duda que con 7 áreas en desarrollo masivo que representan el 4% del total de la superficie de Vaca Muerta en desarrollo masivo, vamos ya entrando en un proceso de un desarrollo cualitativo y cuantitativo superior en Vaca Muerta. Vaca Muerta tiene pasado, presente y futuro, en ese futuro no tiene techo Vaca Muerta y agradecemos nuevamente la confianza depositada por toda la máxima dirección de la empresa y los accionistas de pasar a desarrollo masivo 3 áreas antes del plazo máximo. El plan de desarrollo implica en los próximos 6 años el desarrollo de 304 pozos en 38 locaciones con estas 3 áreas que pasan a desarrollo, la superficie de Vaca Muerta hoy ya tiene el 4% de superficie total en desarrollo masivo y estas 3 áreas tienen una proyección de producción de 70.000 barriles día de petróleo. Felicitaciones. Gracias.